Hola, en este vídeo vamos a ver cómo hacer en el Game Engine que ocurra algo tras pasar un tiempo. Vamos a hacer que, por ejemplo, que este cubo desaparezca, pero no inmediatamente que pulsemos el ratón, sino cuando hayan pasado un par de segundos. Me voy al escritorio GameLogic, pongo aquí en modo texturado y cámara, y voy a poner una lógica muy sencilla al plano, por ejemplo, para que envíe un mensaje cuando se pulse el botón izquierdo del ratón. Añado un sensor de ratón, a ver, mouse left button, y añado un actuador, por ejemplo, message, con el subject, con el asunto, aviso, para que nos avise de lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Entonces este mensaje lo recibirán todos los objetos, con el subject aviso, en particular este objeto que es el cubo que queremos que desaparezca tras dos segundos de recibir el mensaje. Selecciono este objeto y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Le tenemos que añadir en principio un sensor message que responda justo al mismo asunto, aviso, ¿vale? Y lo que vamos a poner es, vamos a manejar lo que se llaman los estados de un objeto. Si en los controladores pulsamos este signo más, vemos que aparecen estos simbolitos y estas cajitas. Estos representan grupos de controladores. Por defecto, cuando yo creo un controlador, AND, por ejemplo, aparece en el estado número 1. Estos son los estados. Entonces quiere decir que este controlador pertenece al estado 1. Cualquier cosa que ocurra en el estado 1, cuando esté activo este controlador, se realizará. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando se reciba el mensaje, se añada un estado adicional. ¿Vale? Existen 30 posibles estados. Y aquí, pues por ejemplo, si yo dijera que fuera visible solamente el estado 2, desaparece el sensor y el controlador porque el controlador pertenece al estado 1. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer visible el estado 1 y 2. Entonces voy a añadir un actuador de tipo estado, que está aquí, state, ¿vale? Y le voy a pedir que cuando se reciba, tiene varios modos, añada un estado. Añada los controladores del estado, por ejemplo, 2. Esto quiere decir que al recibir el mensaje, además de la lógica que esté con controladores número 1, habrá una lógica adicional con controladores número 2 que se activará en ese momento. Estos son los estados que están visibles inicialmente, que tenemos el 1 y el 2. Si no tuviéramos el 2, desaparecería todo lo que tuviéramos en los controladores de aquí. Y añadiríamos un controlador adicional en el estado número 2. Entonces lo que vamos a hacer precisamente es poner un sensor de tipo delay que se active, vamos a ver, tras 120 frames, que son 2 segundos. Y ahora añado un controlador and, vamos a ver, que en lugar de estar en el estado 1, va a estar en el estado 2. Un controlador podría estar ahí en el estado 2. Fijaros que si yo desactivara esto, desaparece esta parte del código. Tiene que estar seleccionado con shift mayúscula de los dos visibles, los dos estados 1 y 2, para que se vea toda esta lógica. Y ahora añado un actuador, por ejemplo, de tipo edit object, end object, para que desaparezca lo que es el cubo. Entonces vamos a ver si nos aclaramos. Inicialmente va a estar solamente activos los controladores del estado 1. O sea, lo que va a estar activo es esta lógica. Cuando se reciba el mensaje aviso, se añadirá a the state el estado 2. Es decir, que estará activo además esta parte de la lógica, la que tiene un delay, que se activa en ese momento 2 segundos, y después hace desaparecer el objeto. Para ver el cursor del ratón, aquí en la pestaña de rendering, bajamos y activamos, me parece que es en display, a ver dónde está esto. Ah, perdón, primero tengo que seleccionar el game engine. Y ahora bajamos y es aquí activar el cursor del ratón. Entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente, como hemos dicho. Inicialmente se activa esta lógica. Cuando yo pulse el botón izquierdo del ratón, la lógica del plano, que es esta, enviará el mensaje con subject aviso. La lógica del cubo recibirá el mensaje con subject aviso. Y activará la lógica del estado 2. Esto en particular. Y en ese momento se activará este delay. Y después de 2 segundos, 120 frames, ahora desaparecerá el objeto. Le doy a play, pulso el ratón ahora, esperamos un poco y desaparece el objeto. ¿De acuerdo? Espero que quede claro.